La verdad muy contentos visitando desde San Salvador de Jujuy a los amigos de Palpalá con los cuales tenemos una larga relación de por lo menos ya 8 años así que es una alegría acompañarlos en el resurgimiento del deporte Actualmente estoy a cargo como entrenador de los menores que compiten y también de un grupo de mayores y vengo practicando este deporte desde el año 2012 en forma federada y unos años antes ya en forma recreativa Un lindo deporte, la verdad que desarrolla muchas capacidades se mejora en la reacción, se mejora en la velocidad es muy entretenido, tiene una linda técnica para aprender así que la verdad los invito a que se sumen junto con el profesor Luciano Beizaga que va a estar a cargo aquí nosotros desde San Salvador apoyamos siempre cualquier movida de tenis de mesa que salga en cualquier localidad es una alegría ver que los amigos palpaleños se sumen y esperamos que crezca la familia del tenis de mesa provincial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!